Aquí tenemos a uno de los depredadores más temidos. Se trata de un alatrodectus, también conocida como viuda negra, y es capaz de poner, hasta 300 huevos por saco. Esta otra imponente araña, es conocida como argíope, a diferencia del alatrodectus, es una cazadora diurna, y posee un tamaño mucho mayor. Se caracteriza por construir ingeniosas redes de telaraña, en arbustos altos. Esto le permite cazar todo tipo de insectos voladores. Hemos decidido realizar un encuentro entre estos dos magníficos depredadores, para poder observar sus grandes habilidades. Vemos como la argíope, se percata de la presencia de un intruso en su telaraña, construida anteriormente. Esta invitada no es bien recibida. La alatrodectus también se ha dado cuenta de su presencia, y ambas permanecen expectantes. Parece que la invitada ha fijado su objetivo en la argíope, a pesar de tener un tamaño mucho menor que ella. Ambas son expertas tejedoras, y cubren a sus presas lanzando hebras de hilo sobre ellas, de una forma semejante. Parece que la argíope, conocida también como araña tigre, se siente incómoda ante la presencia de la viuda negra en su telaraña, y prefiere evitar el encuentro. Sin embargo, la viuda negra se siente totalmente tranquila, posada en una telaraña ajena, e incluso empieza a construir su propia tela encima. Ahora que se ha apoderado totalmente de la telaraña, intenta buscar una oportunidad para atrapar a la araña tigre. Su telaraña es extremadamente pegajosa, y una sola hebra de hilo, podría conseguir que una de sus patas quedara atrapada y anclada a la red. A pesar de que el alatrodectus no cesa en intentar capturarla para alimentarse, la argíope parece reconocer el peligro de enfrentarse a un alatrodectus, e intenta esquivarla en todo momento, por ahora. Pero esta viuda negra, no pierde el tiempo, y va dejando pequeñas trampas de seda en su camino. De esta manera, logrará tener localizada la otra araña, en todo momento. Su presa está resultando muy escurridiza. No le queda más remedio que esperar, y no puede abandonar la tela de araña en ningún momento. La araña tigre intenta recuperar lo que es suyo, pero la viuda negra se mantiene firme. La araña tigre intenta recuperar lo que es suyo, pero la viuda negra se mantiene firme. La expansion de las que se mantiene firme. Prestar atención a este momento, porque el argiope saca valor, e intenta lanzar un mordisco a la usurpadora. Pero la viuda negra, responde al ataque. Sin darse cuenta, ha cometido un grave error. La viuda negra ha conseguido atrapar una de sus patas con su pegajosa telaraña, y no tiene pensado desaprovechar esta oportunidad. Ahora que tiene a la araña tigre, atrapada y justo donde quiere, coloca meticulosamente hebras de hilo en cada una de sus patas, para poder inmovilizarla completamente. Las fibras pegajosas de las que está compuesta esta telaraña, es tan fuerte, que impiden escapar al argiope. La viuda negra lanza su seda de manera frenética, a la vez que guarda la distancia, evitando así una posible mordida por parte de su presa. Y entonces llega el momento de inocular su potente veneno. Con este veneno logrará paralizarla completamente, y le ayudará a digerir a su alimento. La viuda negra ha logrado, coronarse como la reina de las arañas tejedoras. Su temperamento, su astucia, y el resto de habilidades que demuestra poseer, la hacen una depredadora temible dentro del reino de las arañas. Ahora podrá alimentarse durante días, y esto le ayudará, a engendrar sus próximos sacos de huevos. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale like y suscríbete para seguir viendo este contenido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!